Música Creo que no es bueno llevar el pasado Mi compañero en el puesto de lado Algunos dicen que la vida se me ama Será mejor disfrutar de los años En el mundo inmediato Todos nos están en la ciudad 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 Todos me han buscado, las nuevas electrones Y la luz no van a ser en la ciudad Que es muy común Música Música